Chia, dos zonas, con music De las M ic a mi me mata Tengo muchasolugas ta camino en la casa Pégate mamita que llego tu a amenazar Fify Gooman el genio de la casa No te montes que llegó la amenaza Barr! Orye, Wha Wochenchayn Tamar Writing Mery unaาน Programm Ella baila el truco que tra Karen Cuando mueve el bar y levanta Ella baila el truco que trae Tu cuerpo sexy es el que a mi me encanta Ella baila el truco que trae Cuando mueve el bar y levanta Ella baila el truco que trae Y tu cuerpo es sexy cerca a mí me encanta Mueve tiro, traca, traca, no lo pares tu muchacha Tómate otra cerveza que de aquí te va a borracha Y la rumba está prendida de dos hatas Amanecilla, ponte pila, vale mía Que esto va de amanecidas, contigo no va a parar Y quiero que baile pa' atrás Y ese ritmo subela y la cadera muevela Qué rico cuando te toco El Tony se volvió loco cuando la vio en la pista Quería bailar con ella pero no estaba lista Víctor y yo en la fucking pista Oye, Fifi, Jaymer, sube, sube, sube Báilame ese truco que traca, trá 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 Golpea aquí, golpea atrás Golpea aquí, golpea atrás Golpea aquí, golpea atrás Hey, la gente fuerte de los cerros y los move Chucano, trá, ma, chucano, trá Pégale, 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 trá Chucano, trá, ma, chucano, trá Pégale a tu traje, pégale a tu traje Oye, Gregory Crazy P Mueve con esa nena, tú sabes que la tiene buena No lo para, mueve cadera, te hace el ritmo, te la vena Que está loca, está alborota, mueve loca, tú estás sota Te apelaste, yo la nota, ¿qué te pasa? ¿qué estás chota? Que se inventa por tu frente, que yo quiero ver moverte Que la brisa vacila, que yo quiero ver moverte Ella baila el truco que draca Cuando mueve el bar y levanta Ella baila el truco que draca Y tu cuerpo sexy es el que a mí me encanta Ella baila el truco que draca Cuando mueve el bar y levanta Ella baila el truco que draca Y tu cuerpo sexy es el que a mí me encanta